La velocidad para mí es la mejor prueba del atletismo. A José Salazar siempre le ha gustado correr, sin embargo, hoy se dedica profesionalmente a eso. Yo venía de jugar fútbol, cuando estaba en Salvador, yo quería jugar fútbol, ¿verdad? Y por cuestiones de desmotivación, quise probar un deporte que destacara mi cualidad. Y vine con mi entrenador, que es Ernesto Castro, y él me hizo los chequeos correspondientes para saber qué talento tenía en este deporte y resulté bueno en las pruebas de velocidad. He logrado marcas destacables como 1042 y 2090, que es el primer salvadoreño en correr 20 segundos en los 200 metros. Soy campeón centroamericano en los 100 metros y subcampeón en los 200. La adrenalina que siente al correr, nadie se la quita. Es una adrenalina que por lo menos a mí me emociona, me hace súper competitivo a la hora de correr. Me ayuda esa motivación de sobresalir sobre los demás, te ayuda a querer llegar a superar tus metas, romper récords, ser el mejor de la región o todavía más. Actualmente, José Andrés Salazar Mijango corre para seguir sus sueños. ¡Vamos, Marique! ¡Vamos! ¡Dale, Marique! ¡Vamos! ¡Dale, Marique! En esta temporada hemos tenido una preparación con mi entrenador para la clasificación a Juegos Olímpicos, que son este año a Tokio, y para el próximo año 2022 lograr la medalla de oro en 100 y 200 metros planos en los Juegos Centroamericanos de Santa Tecla. Se ve fácil, pero no. Para alcanzar la velocidad que logra José Andrés Salazar Mijango requiere de mucha disciplina. Para Tele2, Kevin Castillo.